Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a esta hermosa mañana a una emisión más de Hola Honduras. Contentos de llegar siempre hasta sus hogares con la información más actualizada, entretenimiento y todo lo que usted busca en un amanecer lo encuentra aquí junto a Alejandra Rivera. ¿Cómo está Ale? Buenos días Ruth, buenos días Honduras, agradecidos con Dios por este nuevo amanecer y por supuesto a usted porque nos deja entrar hasta sus hogares. Gracias por acompañarnos. Una nueva jornada informativa. Hoy precisamente queremos agradecer por supuesto al licenciado Jorge Zelaya por esos cuatro años que nos acompañó no solo en Hola Honduras sino en la Corporación BTV. Le enviamos un fuerte abrazo hasta su hogar y bueno, todo marcha con sabiduría, con entendimiento. Obviamente él con un cargo público pues tiene que ocuparse de ellos y bueno, la televisión también es una, hoy es un momento de evolución y de proceso desde acá. Personalmente yo le mando un saludo muy especial, un fuerte abrazo y este no es un adiós sino un hasta pronto. En efecto Alejandra, con el licenciado Jorge Zelaya compartimos experiencias bastante positivas para toda la corporación, lo decíamos en la emisión estelar anoche, los lazos de amistad, los lazos laborales continuarán forjándose en los próximos días. Es un momento pues muy importante para la vida del licenciado Jorge Zelaya, asume un nuevo reto dentro del hemiciclo legislativo. Sabemos que por ende esto es algo muy importante a lo cual se debe dedicar 100% representándonos por supuesto y nosotros reiteramos, los lazos de amistad laborales con la empresa continúan abiertos con el licenciado Jorge Zelaya y realmente que ha sido un verdadero placer. Así es, ha sido un placer acompañarnos y bueno, hemos aprendido también de él, cada uno de nosotros como profesionales aprendemos del uno y del otro, así que le enviamos un fuerte abrazo a él y a toda su familia. Pero de inmediato vamos a iniciar con la información tal y como lo apuntaban nuestros titulares, avanza de manera satisfactoria la vacunación a nivel nacional en cuanto a menores de edad, específicamente aquellos de cinco años en el norte del país. Y vamos a continuar por lo menos para la próxima jornada con condiciones bastante frescas en distintos sectores del territorio nacional, esto a consecuencia porque estamos siendo influenciados por una cuña débil de alta presión, en el cual nos estará dejando presencia de nublados ocasionales, condiciones de lluvia en distintos sectores del país y el descenso de las temperaturas máximas y también mínimas, así que nos vamos a mantener muy atentos ante el pronóstico de lluvia que se va a estar registrando por lo menos para este día como también para la próxima jornada. Sumado a esto, tenemos un frente frío que se estará desplazando en el territorio nacional que viene desde el Golfo de México, específicamente desde Yucatán, y ese desplazamiento de este frente frío nos estará dejando de manera indirecta condiciones inestables en gran parte del territorio nacional, sin embargo, las temperaturas en los extremos del día se podrían mantener dentro de rangos normales, hablando específicamente de Honduras, pero este frente frío sí nos va a estar afectando de manera indirecta por un periodo aproximadamente de 48 horas, es decir, que vamos a estar siguiendo experimentando las temperaturas frescas en gran parte del país. En Tegucigalpa no descartamos algunas ligeras lloviznas, ya se han estado registrando en horas de la madrugada, todo apunta que estas condiciones van a continuar por lo menos hasta la próxima jornada. Las máximas se van a registrar de 26 grados centígrados y las mínimas de 15 grados centígrados, mientras tanto en Comayagua, la zona central, aquí las temperaturas se mantienen siendo cálidas, alcanzando los 27 grados centígrados, las máximas y las mínimas de 17 grados centígrados, presencia de nublados ocasionales, pronóstico de lluvia en los sectores altos y montañosos de la zona central. Ahora bien, en San Pedro Sula, en los extremos del día, las condiciones se pueden mantener relativamente estables, alcanzando hasta los 28, 29 grados centígrados, como es de costumbre en este sector, sin embargo, no descartamos presencia de algunas ligeras lloviznas, las mínimas alcanzando 19 grados centígrados. Seguimos detallándole las condiciones climatológicas en otros sectores del territorio nacional, hablamos específicamente de la ceiba, como también en tela y en el progreso aquí, las condiciones de lluvia se van a mantener para este día, como también para la próxima jornada, y con mayor intensidad en los sectores altos y montañosos. En la ceiba, las temperaturas máximas se van a estar registrando de 25 grados centígrados, y las mínimas cálidas de 19 grados centígrados. En Télala, esperamos las temperaturas de 26 grados centígrados, las máximas y las mínimas de 20 grados centígrados. Mientras tanto, en el progreso, se mantiene el pronóstico de lluvia, las temperaturas máximas de 26 grados centígrados y las mínimas de 19 grados centígrados. Seguimos detallándole las condiciones climatológicas para este día en distintos sectores del país. Juticalpa, 32 grados centígrados, las máximas y las mínimas de 17 grados centígrados. Presencia de algunas ligeras lloviznas. En Santa Rosa de Copán, el pronóstico de lluvia se va a mantener el descenso en las temperaturas máximas. Ya se registra alcanzando hasta los 21 grados centígrados y las mínimas de 14 grados centígrados. En Puerto Cortés, máximas de 25 grados centígrados y las mínimas de 21 grados centígrados. En cuanto al oleaje, déjenme informarle a todos los pescadores artesanales. En el Mar Caribe, afortunadamente dentro de rangos normales, pese a ese ingreso de humedad que tenemos proveniente del Mar Caribe, como también esos vientos acelerados del noreste y este ingreso de este frente frío de manera indirecta, que obviamente nos va a dejar algunas precipitaciones y posiblemente un alto oleaje para la próxima jornada, que podría estar alcanzando hasta los cuatro pies de altura. Así que nos vamos a mantener muy atentos. En cuanto al Golfo de Fonseca, de uno a tres pies de altura. Pero vamos a cerrar el clima esta mañana con un dato muy curioso. Vean ustedes estas impresionantes imágenes de un río, precisamente color rojizo o rosa. Este lago rosa del puerto de Las Coloradas se ubica exactamente en Perú. Es un depósito natural de agua con una alta concentración de sal y microorganismos que hacen que las aguas se tiñan de este peculiar tono. En otras palabras, el rosado viene de la membrana de las alobacterias que son púrpura y rojizas y hacen que el agua se vuelva en este tono. Así que si usted no había visto un río color púrpura, lo está viendo en pantalla y se registra en el Cusco, Perú. Exactamente. Y esto se debe a las alobacterias que produce el río y de esta manera la coloración va cambiando en cuanto a sus niveles. Vean ustedes estas impresionantes imágenes, se encuentra exactamente en Perú, este río color púrpura. Hasta aquí las condiciones del tiempo. Seguimos con más información aquí en Holonduras. Gracias. 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 Gracias.